Oh, ey, mira, Big One Ellos me quieren ver atrás, de mi diálogo a matar Me quieren ver atrás, no quieren verme progresar Me quieren ver atrás, pero no se le va a dar Me quieren ver atrás, ellos me quieren ver atrás Le envidia lo va a matar, me quieren ver atrás No quieren verme progresar, me quieren ver atrás Pero no se le va a dar, me quieren ver atrás Tienes que dejar esa adema, déjala adema Tienes que dejar esa adema, déjala adema Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas Tienes que dejar esa adema, déjala adema Tienes que dejar esa adema, déjala adema Tienes que dejar esa adema, déjala adema Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas Me humillaron, me utilizaron, me pesautearon Pero matamos el sueño, lo lograron Que se aceleron con la suya, pensaron Pero al final se equivocaron Porque vine con más fuerza, sin darle reversa Llega pa' ti, pa' to' lo que tú piensas Demasiada cotorra, tengo en la cabeza Suéltame en banda que esta es mi vida La vida es solo una y hay que vivirla Suéltame en banda que esta es mi vida La vida es solo una y hay que vivirla La vida es solo una y hay que vivirla Tienes que dejar esa adema Tienes que dejar esa adema, déjala adema Tienes que dejar esa adema, déjala adema Tienes que dejar esa adema, déjala adema Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas Tienes que dejar esa adema, déjala adema Tienes que dejar esa adema, déjala adema Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas Oye, mira, Big One, el productor de oro, Fajardo Record, oye, yo soy BCN, ella ma, ella ma yes, Ah, ay, 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 ay Gracias.